Música Ponemos cronómetros en cero Nicolás del Sole El único que está frente a la pelota Ya comenzó el partido en orden De Charaviglio El balón que va buscando por el costado derecho Para que la vaya buscando con suelo Rigo Soltando por el costado derecho para que vaya Picando el jugador Aymar, Aymar, Aymar El costado del área, se acerca el balón y se la pone En la media luna Ahí ahora avanza el equipo de Bartón Ataca de Bartón Secotti, Secotti Se acerca el área Ante la marca de Rigo Rigo lo seguía desde atrás Y se la ganó limpia Rigo lo empuja para adelante, está apelitado del Sole Pica del Sole, del Sole, se mete del área El disparo del arco Cerca, cerca Pero voy cerca del costado derecho Defendido por el arquero Tomás Cuando atacaba Everton Perfecto Rigo robando la pelota en el fondo La visión de este futbolista impecable Para soltar una para del Sole Casi, casi, casi Que moja La va sacando la última línea Del equipo de Everton Pero queda Is, no va cerquita Sigue el peligro Porque molesta Pablo Faria Gana la pelota Pablo Faria Tres cuartos de cancha Tres cuartos de cancha por el costado de Kjordo Pelota para Aymar Aymar frente al área La abre para que vaya Federico 2 Ataca Juvenil Se mete del área Federico 2 Se cae un hombre dentro del área Se caía Kevin López dentro del área Nada, nada, nada Dice el árbitro Y no libre Salida, mejor dicho De arco Corresponde a Everton Se siente eco ahí Solución de media distancia Si, si, si Es una buena prueba Esto de tirar de afuera del área A ver que pasa con esta Bueno, vuelve a atacar Juvenil Pelota de Aymar En la media luna La toca para Faria Se mete en el medio Se mete en el medio Juan Manuel Aguilar El número 2 Aguilar Se tira al piso Y la saca Yo creo que con la cola La manda al córner Se salvó Everton En esta prisión Juega para Jorge Higle Lo derriba a Jorge Higle Sigue Fenoglio Juega ahora Aymar Ataca Juvenil Nuevamente pasa de la mitad De la cancha Aymar que pone la pelota A la media luna Y esperaba a Del Sole Lo empujan a Del Sole Dentro del área Lo empujaron a Del Sole Dentro del área El árbitro cobra Que es al revés Del Sole Dice Pero que me cobraste Lo empujaron a Del Sole Dentro del área Si Cuidado Que si no convertís En una ráfaga Tal vez Everton Pueda sorprender Por eso es que tiene que Convertir Juvenil Ya que está dominando Todo el primer tiempo Pelota para Del Sole Lo maltrata a Del Sole Le queda Aymar 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 Toca el freno Aymar Dentro del área Otra vez Aguilar Aguilar otra vez Que le roba Hay Caramelo Aymar 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 Buscándole contra Ahora Everton A través de González Que ya está en un campo Juega Casinaghi Para hacer Mirá 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 Hay un golpe Que recibe un hombre De Juvenil El duplo es De parte de ti Escotti De parte de ti Escotti Bueno Bueno Hay un Cuatro Tienen que entrar en esa Pero a ver Hubo una tarjeta roja En el aire A ver A ver Finalmente Ah Finalmente se fue Escotti A ver A Escotti Escotti es el expulsado Exacto Escotti es el expulsado Entonces claro Estaba ahí delante Del arquero Por eso se prestó La confusión De Pablo Bustamante El 1 de Juli Que va saliendo Rápidamente La banda Para llegar Acá por el bar Para que iría Espere el Sole El Sole Le gana el arquero Cerca Cerca Mirá Que igual Estaba en posición adelantada Estaba en posición adelantada El Sole Se encontró Con el arquero De Esma Quedó golpeado El 7 de Juli Continúa loco En el segundo tiempo Amigo Brian La pelota Como Ricardo Claro Lo has enganchado Y mirá No paró El partido Todavía Un hombre caído De Everton Le reclama Todo el árbitro Hay una falta Ahora que cobre El árbitro Del encuentro En campo De juvenil Uy Otra roja En el aire Otra roja En el aire Uy Como está Este árbitro El expulsado Acá es Gonzalo Rigo Gonzalo Rigo Ah bueno Otra baja Muy sencilla Otra baja Otra baja Importantísima La que va a tener Para el segundo tiempo El técnico de juvenil Bueno se fue Pulsado Rigo Va a jugar Hacia el sector Norte Ya Movió a Everton Obviamente Caso contrario Va a ser el equipo De juvenil Que ataca Hacia el sector Sur El hombre de juvenil Caído del campo De juego Todo el árbitro No para la jugada Sigue Everton Ataca Ahora a través Después de ruedita Ramela Ramela Disparo al arco Con pifia La va encontrando Ahora el arquero Gustavante Ahora si se para La jugada Le va a insistir Al hombre de juvenil A través de Jorge Snig Paradito en campo Igual Jorge Snig Va jugando con Faria Faria Con Federico Juega Toca y toca El equipo de juvenil Siempre en campo Igual Pelota Que la va el capitale Yendo Aymar Aymar Que la empala Para que se meta Marcos Pino Marcos Pino El área Chica No, no, no Estaba adelantado Marcos Pino Y finalmente La salida Corresponde Al equipo de Everton 6 minutos Aymar Aymar De primera Para del sole Nada, nada Sigue, sigue El segundo Se viene Contra Ahora de Everton Marcos Se acerca Al área Ateyo En posición Adelantada Estaba Amaya El único Le subió a Amaya Estaba en posición Adelantada Giró libre Defensivo El corazón De Juanil Rubén Un segundo Se pasó muy cerquita Del poste De Bustamante Pero De ahí en más No hay demasiados Jugadores de peligro Van llegando A las áreas Pero los arqueros No se revuelcan Por ahora en el piso Ataca Everton Ahí la pelota Para González 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 GOOOOOOL 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 De Everton 19 minutos En esta segunda etapa Lo veníamos diciendo Juvenil Insistía Juvenil intentaba El equipo de Everton También intentaba Pero no remataban Al arco O si remataban No le salía En forma concreta Los arqueros No se revolcaban En el piso Para salvarla Y en este caso Aparece el número 11 Mauro González Minuto 19 De este segundo tiempo Abre el marcador Sacude el partido Se abre el juego Mauro González El número 11 De Everton Para darle la victoria parcial Everton 1 Juvenil 0 Esta la marca Debi El jugador Lo decíamos Debi Ah El centro Que no prosperaba Ya va sacando Después Tello La hora recupera Toda una de la way Kader Kader Prueba de lejos Pegó en el techo Pegó en el techo Del arco Dependido Por Tomás Medesma Probó La way Kader Pero de muy lejos Se salvó Everton En esta Que zapatazo De Kader Que zapatazo A la pasada Se pegaban Pero a dos manos En la cara La pelota larga Para Del Sole Pica Del Sole El centro Y pide el área Ahí está La cara Estaba Penorio Estaba Penorio El área chica El arquerero Que estaba bien Atento El arquerero Que estaba atento Ledesma Imaginero Que le reclama Después de línea Alguna supuesta falta Anterior Juvenil En la creación A ver que pasa Con esta Bona va Aymar 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 Solo Aymar Aymar Mete el auto Pasa Pasa Para Del Sole Limpia Limpia El arquero Ledesma Que le encuentra El arquero Limpia La gana Ledesma Le fue a la pelota Limpia Para Federico 2 Federico 2 Que se va comunicando Del Sole Del Sole Frente al área Lo marcan 2 En el Sole Lores Cabullín Se mete En el área Del Sole Lo marcan 2 Lo marcan 3 En el Sole Toca el freno Pon el centro Ahora sí Para Mainero Lo arriba Para Mainero Todo el banco Todo el banco De Juanil Le pide Penal Al Amistro Los rivales La lombra De Juanil Y Mainero Anda Los codazos Ahora Uy Qué caliente Que se puso Otra vez En el partido Tiro libre Para Juanil Va el envío De Aymar Cabezazo De Kohler Desviado 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 La salida Corresponde a Everton Dios mío Diez minutos Encima que empezó Cinco y media Diez minutos más Ahí va El disparo De Peralta El arquero El arquero Vuela para la foto El arquero Tomás Ledesma El arquero Tomás Ledesma Después del disparo Potentísimo De Peralta Afuera del área La manda el corner Rubén El séptimo Del partido El séptimo En relación Ahí va El envío De Peralta Cabezazo ¡Gol! 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 ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Estuvo cerca! ¡Alejo! ¡Alejo! con golpe de cabeza se le va por encima de todos se le va se ve la cabeza salvadora 45 minutos cumplidos ahora juvenil y Everton están empatando 1 a 1 a ver mira cambio de arquero cambio de arquero a ver fue expulsado el arquero bueno 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 fue expulsado el arquero de Everton tomas le de bueno hay un vamos a corroborar bien porque me parece que se fue expulsado el número 3 federico 2 también se fue expulsado ah bueno un partido bastante caliente típico de esos partidos que se juegan clásicos quedará en empate este partido juvenil insiste nuevamente la va buscando marco aspiro que está parado en un campo urbano porque está derecho juega para aymar ahí está aymar aymar che quiero ir a ver la voz argentina a ver la trota que va llegando en área una mano en el área y le está la narco el sol le pegó dentro de su año la pregunta que se va desviando le pedía en mano al ámbito del encuentro de un hombre de un hombre de Everton una mano en el área de Everton y tiro de esquina para juvenil truén o hasta los 63 tiro de esquina para juvenil y pelota en el área la sacaron de la línea la sacaron de la línea cuando remató marcos pino de la línea estaba paradito agarrado del poste el defensor de Everton insiste nuevamente el equipo de juvenil y pelota fue llegando del punto del penal no podía mainero no podía mainero se viene el contradoro equipo de Everton el arquero la municipalidad de córdoba y el ente bio córdoba te invitan a participar de la segunda edición de la cumbre mundial de economía circular este 15 y 16 de junio córdoba será sede de la segunda edición de la cumbre mundial de economía circular una oportunidad única donde vas a poder disfrutar de disertantes internacionales una feria de economía circular experiencias circulares simposio de movilidad eléctrica la bienal de diseño y más de 100 propuestas amigables con el planeta el acceso es público y gratuito más información en cumbremec.cordoba.gov.ar la economía circular es un nuevo mecanismo de producción y un nuevo mecanismo de consumo esto reduce claramente la contaminación y al seguir los compromisos globales vinculándote con las líneas de acción de las futuras ciudades haciéndola más vivible para la gente Córdoba capital cada día mejor gestión martín ya llora